Lugano Restaurant presenta Estas son las 8 de ángulo Hasta el momento un muerto y 17 heridos por la fuerte explosión de gas registrada en la colonia Xochimewacán, Puebla. Fueron afectadas varias viviendas. Sigue la remoción de escombros en busca de más personas atrapadas. El gobierno estatal declaró luto por 48 horas. Tras la muerte de joven de 17 años que fue torturado y violado sexualmente en un centro de rehabilitación en La Laguna, clausuran dos lugares en los que se atendían a personas con problemas de adicción en Lerdo y Gómez Palacio. Fueron rescatados 23 internos, informó la fiscal Ruth Medina Alemán. Cierra el mes de octubre con la cifra de 150 suicidios. Dos el día de ayer, una mujer embarazada y un hombre de 58 años. Llama al 911 o a la línea de atención en crisis y acompañamiento al 618-261-5488. Ponen en marcha la campaña Cuenta conmigo de prevención del suicidio en el Consejo Estatal Ciudadano en coordinación con los gobiernos federal y estatal. Inicia el ayuntamiento programa de bacheo sin la participación de constructores locales. Será con la mano de obra y maquinaria propia, informó el director de Obras Públicas, Rodrigo Mijares. Murieron cuatro jóvenes en un choque frontal entre una camioneta y un tráiler en la carretera de Gómez Palacio, Cuencamé. Tres personas más resultaron heridas. En medio de controversias sobre la forma en que falleció, sepultan al actor de la serie televisiva Vecinos, Octavio Ocaña. Asegura el alcalde Jorge Salúm que solo es espectador de los procesos electorales en curso y respetuoso de las decisiones que el PAN tome. Funerales Hernández presentó